Bienvenidos chicos nuevamente en esta ocasión vamos a hablar directamente cómo crear un personaje nivel 50 si ustedes ya adquirieron un tick de cash del juego confirmamos un voucher directo a nivel 50 género raza clase 50 bien continuemos apariencia qué es lo que queremos que vos queremos que obtenga una apariencia que ustedes ya podrían usar a gusto de cada uno continuemos selección de servidor listo nombre del personaje para aclarar en el anterior vídeo dije que no se podía si se puede poner un espacio sólo un espacio espacio y listo creación del personaje y hasta ahí sería lo que es la creación del personaje directo nivel 50 como ven bien como tenemos aquí creación del personaje nivel 50 confirmemos qué faction quieren usar en esta parte de aquí es muy alternativo ambas facción tienen su población igual latina claro cuando hablamos de servidor similar diría yo elijan las que más le guste ese es el paso 1 paso 2 les va a dar un traje y una cierta cantidad de oro dinero para que ustedes puedan continuar con la historia y lo demás aquí pasamos nivel 50 pick quest o sea con esto acabamos de terminar todas las historias hasta exclusivamente nivel 50 si no me equivoco o a ver confirmemos al parecer si dado todas las historias y me ha puesto en qué nivel veamos información nivel 50 hm6 me ha regalado un arma bien instrucciones básicas si quieres seguir con el trading de skills y todo lo demás te va a dar una información estándar de lo que se trata de lo que se trata el juego en sí el manejo de sus esquiles es un entrenamiento básico como manejar sus esquiles cualquiera diría que es sencillo y todo bueno antes no lo había y tenía que ser muy intuitivo no pero actualmente les están ofreciendo este campo de entrenamiento básico para que ustedes puedan aprender de qué van las habilidades si ustedes tienen buena conexión no les va a ser muy difícil corrección superior izquierda podrán ver este la cantidad de ms que poseo 1 la conexión para los jugadores de rango es bastante bastante ágil les ayuda bastante al final agarras lo botas y puedes seguir el combate lo agarras lo botas y puedes seguir el combate lo agarras lo botas puedes seguir el combate el evitar arias es parte crucial sobre las dinámicas dentro de cualquier dungeon o jefe al terminar el trading obviamente le dan sus pequeñas recompensas y todo lo demás como pueden ver acá no amuletos de ataque curación buffos bungles de experiencia y todo lo demás sea en la build de fuego o en la build de hielo en este caso estoy usando un force master para que puedan obtener las enseñanzas con respecto de la build o las técnicas de fuego y las técnicas de hielo fuego para más poder hielo para ataque y defensa al mismo tiempo bien chicos hasta aquí sería el entrenamiento y la captura de un personaje a nivel 50 nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos en el próximo video en el próximo video